Muchas gracias. Bueno, pues, seré muy breve. Yo quiero decirle, señor secretario, primero que reconozco los aciertos y los logros que ha tenido esta administración. Y más escuchando a los compañeros con todo lo que han manifestado, bueno, ante tantos retos, ante tantas circunstancias, y lograr ir mejorando estos indicadores que usted nos da, bueno, pues, es de reconocer el esfuerzo que esta administración del presidente Peña está haciendo. Pero también, bueno, en aras de abonar el sistema de salud, no todo es atención médica. También es un tema transversal que toca otros aspectos de la gestión pública. Y usted ha citado en varias ocasiones, pues, el vínculo con el sistema de educación, que sin duda contribuye a mejorar las condiciones, a crear conciencia. Pero también tenemos el tema laboral, que tiene que ver mucho con la salud, el tema del campo, la situación en que trabajan muchos de nuestros con nacionales con pesticidas, etcétera, etcétera. Tenemos el tema, como bien se señaló, de investigación. Es decir, este sistema y este tema transversal de salud, bueno, pues, ojalá que también más adelante en alguna cita de respuesta pudiera comentarnos que se ha hecho. Y reiterarle nuestra mejor disposición desde aquí del Senado en poder contribuir en lo legislativo, pues, para que este sistema de salud, que es indudablemente básico para el progreso de todo país, de toda nación, bueno, pues, pueda fortalecerse. Y estos datos puedan mejorarse sin reconocer, pues, el tema de partida, las condiciones en las que hemos, esta administración federal inició y que, bueno, pues, sin duda se le reconoce ese esfuerzo que está haciendo a usted y a todos quienes integran este sistema de salud. Muchas gracias.